Señoras y señores, preparen los motores porque Premios Juventud se acerca y esta noche va a ser inolvidable. Imagínense, es el 13 de agosto a las 7, 6 centro, es un show tremendo, transmitido en vivo desde Miami, Florida, claro que con una audiencia virtual para celebrar a los mejores artistas de nuestra música. Es hasta hoy, martes, pueden entrar a premiosjuventud.com y por primera vez podrás votar por un artista favorito, reconocer a un héroe de tu comunidad, inscribirte para la oportunidad de ganar un kit de premiosjuventud, sin importar donde estés, también tienes la oportunidad de ser parte de la audiencia virtual del show, en vivo. Y pónganse zapatos para bailar, porque ahí va a estar J Balvin, Mad Bunny, Anuel AA, Diyanki, Manuel Turizo, entre otros artistas, Francisca va a conducir junto con Patricia y Borja Voces. Así que todo muy bien para Premios Juventud. ¡Gracias!